El gallito feliz brilló por su ausencia. Cristian Castro no acudió a homenaje de El Loco. Foto, Getty y Machis el pasado martes, artistas de la talla del costeño, los Masca Brothers, Lalo España, los hermanos Castro, el mariachi de Chucho López, el JJ, Memo Ríos y Carlos Cuevas, entre otros famosos, se reunieron en un reconocido teatro de la Ciudad de México para realizar un homenaje a beneficio de Don Manuel El Loco Valdés por sus 70 años de carrera artística. En el evento también estuvieron sus hijos, sin embargo, el que brilló por su ausencia fue Cristian Castro. En entrevista para Grupo Cantón, Alejandro Valdés comentó al respecto, Este show es un homenaje que le están dando sus compañeros a mi papá. Cristian no estará esta noche, no sabemos dónde esté, le mandamos un saludo. No ha estado nunca con nosotros, ni está, entonces los que estamos aquí estamos disfrutando a mi papá, reveló. Por su parte, Don Manuel también dio unas palabras de agradecimiento, me da sentimiento, es maravilloso, me siento renovado, como nuevo, Cristian Castro, ¿quién es? Bromeo No me ha hablado últimamente, porque tiene mucho trabajo, es extenuante, dijo. Cristian Castro reconoce que le parece rico tomar el biberón. No me ha hablado últimamente, aunque no週 vé, no están preparando a mi papá. No te pierdas la parte, ni está. No te pierdas las realidades, sin embargo, no gusto No te pierdas las realidades, sin embargo, si no comes ésCA, me gusta que yo te pierdas acml Hur persigено. Util monito